Que no pase el frío, que no pase el frío en esta Navidad A 110 años del hecho en que Jesús García Corona salvara a los habitantes de la Cosari y fuera nombrado héroe, fue celebrado el Día del Ferrocarrilero en lo que fuera la estación de Ciudad Valles en donde participó el Ayuntamiento, un jardín de niños y la primaria Damián Carmona fue colocado en la ofrenda floral por parte del secretario del Ayuntamiento y regidores así como por autoridades educativas en donde dieron lectura a la biografía de este personaje sonorense que nació el 13 de noviembre de 1881 y que entró a laborar en la compañía minera que había en su pueblo pero al poco tiempo fue promovido a controlador de vías, luego a controlador de frenos hasta llegar a ingeniero de máquinas el 7 de noviembre de 1907 a las 6 am se dirigió al centro de la Cosari a laborar pero el maquinista titular reportó que estaba enfermo por lo que Jesús lo reemplazó para llevar 4 toneladas de dinamita al almacén de explosivos y en un breve tiempo aprovechó para ir a casa de su madre, quien le comentó que tenía un presentimiento el cargamento fue puesto en los dos primeros carros, muy cerca de la caldera en donde emanaron chispas que llegaron a los furgones y hubo una notificación de fuego por lo que pidió su cuadrilla de acompañantes y utilizó toda la fuerza para poder llegar a un terreno lejano y a pesar de salvar a todo el pueblo, este murió al instante muchas calles, escuelas y monumentos en todo el país son denominadas con su nombre del héroe de Nakosari, con imágenes de Sergio Compeán información de Daniel Mazán, el Mañana Multimedios fue promovido al sector de mantenimiento de vías pasando enseguida a controlador de frenos y posteriormente como bombero a la edad de 20 años llegó a ser ingeniero de máquinas fue ascendido a maquinista ¡Suscríbete al canal!